Tras una reunión entre autoridades de policía y la gobernación de Antioquia, se analizó el preocupante aumento de asesinatos en el oriente de Antioquia y cómo darle solución a este problema de seguridad urbana. No obstante, según el gobernador Aníbal Gaviria, en Antioquia a la fecha se presenta una reducción del número de homicidios, esto con relación al año anterior. En la otra región sobre la que manifestamos preocupaciones es el oriente antioqueño. Veníamos con disminución y este mes terminamos con un aumento, pero allí quiero destacar muy especialmente la labor de operaciones para captura de miembros de las organizaciones criminales y muy especialmente homicidas. Se produjeron 247 capturas en la semana anterior, con esas 247 capturas en una semana, la semana con más capturas desde el departamento de policía Antioquia. El caso del oriente es preocupante porque prácticamente en un mes pasamos de una tendencia a la reducción a una tendencia a la alza. La semana pasada, por ejemplo, hubo tres casos de homicidio en Sonsón en dos días. Esos homicidios también desafortunadamente relacionados con temas que tienen que ver con la venta de narcóticos o de psicoactivos. Y aquí lo que hemos pedido al Coronel Cabra es que hagamos una focalización como se viene haciendo con estos operativos estructurales. Recordar que los operativos del Santuario, El Retiro, La Ceja, Abejorral, Río Negro han tenido capturas estructurales y que cuando se presentan ese tipo de operativos hay unos reacomodos al interior de esos municipios que pueden estar llevando al incremento de los homicidios. Según estas entidades, el aumento de los homicidios en el oriente se debe en cierta parte a las capturas masivas que se han realizado en municipios como El Carmen de Viboral, El Retiro, entre otros. Desarrollamos desde el mes de agosto a la fecha 14 operaciones estructurales solamente en oriente, impactando la mayor cantidad de municipios, La Ceja, Río Negro, Carmen de Viboral, Retiro, Marinilla, el Santuario, en donde estamos focalizando los esfuerzos. Lo decía el señor gobernador, un número importante de capturas. Entonces, indicarles que con respecto a esta preocupación, que es una preocupación, como lo dice el señor gobernador de este equipo de trabajo, vamos a continuar con estas operaciones, vamos a continuar en la lucha frontal contra la criminalidad y particularmente el homicidio. Hay un foco de actuación que está, digamos, ya determinado, que está visualizado y sobre el cual, indudablemente, vamos a seguir acompañando a nuestra gobernación, a nuestros alcaldes y a toda la comunidad del Departamento de Antioquia. Gracias.